Salvador, gracias por estos bitsitos. Pero ya, ya. Vamos a ver este tuto del papi champú. Solamente tienes que donar 200 bits. Yo ya tengo miedo. Lo bueno es que en eso vamos a quedar en llamada. Lo siento por ti que estás solita. No sé si se muevan más cosas en la noche. No, sí estaré bien, sí estaré bien, pero sí. Oye, Ren, te voy a pedir un favor antes. ¿Dime? Guarda fotos tuyas de Rabito y de Sumi para en dos años y medio salga de la uni, comprar mi Dreamlabs temática de Renraiz y una foto de las nalgas de Juan y Lobello. Ya no voy a caer. Papá, la que gracias por esos bitsitos, pero ya no mames. La cabrón. Papá, la que gracias por los bitsongos. Paquito. Pues fotos mías hay muchas, pero cuando salgas de la escuela ya verás que haremos una compu muy hermosa. Verga. Lo que Gamster no se atreve a hacer, Tain lo hace. ¿Pero qué hace? Veamos. Solamente tienes que donar 200 bits. Ay. A ver, salta y di patito, patito. Patito Onichan. Manuel, gracias por tus 100 bits, pobre de mierda, pero... Cairoxleiva dice ya, pero el papure. ¡Pobre de mierda! Son 200 bits por papu, por papi shampoo. Eh, lo siento que no tengas dinero. Este, pero si quieren que baile papi shampoo, son dos, son doscientos, ¿ya? Manuel Guión Bajososa dice que cambiada está tu voz, cute. Gracias, chicos, de verdad. Ay, me he equivocado. Ay, ¿qué estoy pensando, pues? Bueno, chicos, estoy esperando sus donaciones. ¿A qué hora? Estoy esperando a ver. Puta, qué rico, eh. Ahí está, ahí está. 200 bits, gracias el comer. A ver, sin enamorado. Me he equivocado. Pisa, lo hago bien. Pisa, lo hago bien. Sin bailar, mamacita. Ahí va, gracias por tu gracia. Como cambia el VR a las personas. Gracias, chicos. Adiós, chicos de vida. Gracias, ¿quién fue el pajerito? El comercio. Gracias, pajero. Gracias, Manuela. ¡Horró! Tremendo pajero. A ver. En el Camarón tenemos el mejor lugar para comer en familia o en pareja XD. ¡Qué comer, gracias! Amigos, el VR chat no le hace bien a nadie. La verdad te contamina la mente. Después llora por el dolor de cuello. Pero vean esto, miren cómo lo hace. Está, qué rico, ¿eh? Gracias, el comercio. A ver. El comercio. Creo que estaba por aquí el comercio también, ¿no? Gracias, chicos. Gracias, chicos. ¿Le hace? ¿Sí? Andi, no lo reconozco cuando está en VR. Si le das juice, Beli, no puede ser. Te mueve y te aposa con toda esa cosa. Sin baila, mamacita. Ahí va. Gracias por tus asientos, sí. Juan, ¿puedes ayudarme a cortar el minuto 1 con 43? Y cortarlo hasta el 1 con 50. Esta madre la vamos a hacer alerta en mi canal. Gracias por esos beats, papi champú. Y ya. Renrol, ya tenemos nueva alerta, Ren. Tenemos alerta, menos que nos baneen por copyright. Pero la vamos a poner. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira. Ni yo voy a tanto. Mira, sí. Alerta, alerta. No, puede ser. Perdón, Diosito, porque voy a ser. Tranquilos, tranquilos. Es septiembre. No quiero sus pinches cosas ahí, cochinas, coño. Muchas gracias, Salvi. Gracias, David. Gracias a mi diablito hermoso. Gracias también, Paquito, por esos 20 beatsitos. Muchísimas gracias, Deadgo96, por ese tercer mesesote. Bienvenido a Down, camarón. Tenemos que ser el mejor lugar para comer en familia o en pareja. Gracias, Bebe. Beso enorme. ¿Alguien se tomó el tiempo de hacer esas físicas? Uf, pues hay muchas más. Hay muchas más físicas locochonas, ¿eh? Excelente servicio, sí. Me avisas para probar la alerta. Sí, sí, sí. Yo les aviso. No me gustaría que fuese de 200 beats porque no sé exactamente de qué streamer es la alerta, pero no me vayan a decir que estoy de alguna forma riéndome de eso, sino que me da risa el contexto en el que lo dice Zane y esas pendejadas, ¿no? Veamos a ver. ¿River se asusta? ¡Ay, no, no, no!